El real omega, Master Beat A mi no, 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 money stock No, 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 el shell alto No, punto, punto No, no, no Hum, hum Hum, no, no, no Money, money stock Yo no fumo Yo no fumo Yo no fumo Yo no fumo, yo no fumo, yo no fumo, me molesta el humo Yo no fumo, 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 me molesta el humo Me molesta el humo, me molesta el humo. Porque yo no fumo jaraca 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 jaraca. Yoh no fumo jaraca 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 jaraca. que es lo que hay, 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 hey, 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 hey Me molesta el humo me��de el humo Me molesta el húmo me molesta el húmo Me molesta el húmo me molesta el húmo Insano pre 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 prende hui Pren, pre, pre, prende el weed, pre, pre, prende la weed Yo no fumo, 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 me molesta el humo 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 Pren, pre, pre, prende la weed, pre, pre, prende el weed, pre, pre, prende la weed, pre, pre, prende la weed, pre, pre, prende la weed, pre, pre, prende el weed, pre, pre, prende la weed, pre, pre, prende el weed Yo no fumo a rakka jadaka 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 Hey que lo que hay Hey Monista